Hola, usuarios del YouTube, conseguimos la siguiente parte de... Puta la wea, ahhh, cable de mierda, ya, de la guía de Metroid, cero misión Ah, íbamos para acá, a perfecto Bueno, hace tiempo que no he jugado porque... No es que lo haya tenido tiempo, es que... Estaba recreando un poquito la vida y ese tipo de cosas Ya sabes, no me gusta estar pegado todo el día acá, con Charmango Así que... No es eso principalmente, así que... Nooo... No es el problema, que sí voy a continuar la guía La guía está en palco Y... eso... Así que tranquilos, no es que me haya ido, ni que deje de hacer guía, ni ese tipo de cosas Ocho, tu madre, uuuh, me salvé Bueno, en realidad, sí tenía que ir para abajo Bueno ¿Qué es esa wea? Una wea que un... Está como miedo, wea Está como miedo, wea Oh, wea, se puso lento, es como el emulador, uuuh, le subió al fondo Ya Bien Bueno, la estrategia no es difícil Este es bastante sencillo, ahora tengo que esperar que eso se da la vuelta ¿A que puedo? No, no puedo No, 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 no... Bien Concheta... No, 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 no... Mierda mierda, pene Bien Vamos Vamos Y ahora se baja el segundo No Ah, ya, perfecto Y llegamos hasta Ridley Oh, mierda, güey Ahí llegó Ridley El enemigo, el antagonista de esto El enemigo, el enemigo letal de Samus Un dinosaurio culiao, wow Aquí, save, obviamente, save, save, save Al tiro Siii Datos almacenados Y... bueno, bueno, fue allá Porque no hay nada más para allá Así que conviene investigarlo Lame la atención Creo que... No sé, me sorprende que en esta habitación no haya... Nada, 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 nada Nada, nada, nada Creo que aquí es como para recargarse ese tipo de cosas Mierda No, nada Ahí para matarme Ya Continuamos Dan ganas como de correr a super velocidad, güey Dan como... Van a agarrar vuelo, güey Sobre el misil, ya Vamos a agarrar vuelo Vamos a agarrar vuelo, con chumare Vamos a agarrar vuelo Vamos a mierda, vamos a mierda No puedo gritar muy fuerte porque mi familia duerme Si duerme Llegado tarde el día porque, bueno Estaba descansando Así que... Bien Hay que sigamos con esto Así que por eso hago como entre despacio y no despacio No sé si me llego a comprender un poco Y creo que me quedé pegado De nuevo Puta que... Puta que... Hermoso, güey Y claro Tengo que tener los super misiles No es la chucha, güey Me carga, güey Me carga cuando me pasa esto, güey Me siento como super... No sé, güey Como que cómo no me hace el camino, güey Ah, mierda A ver Qué... Qué puedo hacer Algo me dice que... Algo me dice que le... Como puedo dispararle a eso No No olvídalo No Hola Fuck 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 No sé, no sé No puedo romper eso Porque sé que necesito los super misiles, güey Qué... M... Er... Qué... M... 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 No, no Eso vuelve a ser bien Esto... Yo sé que esto... Lo que hago es tiempo perdido Envolar... Aquí, güey Aquí tiene que haber algo Estoy como... Que intenté meterme acá Y acá Y acá Hola... Estoy disparando para todos lados Ah, pongo pausa Ok Eh... Busqué, 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 busqué No encontré Nada No hay camino No... Imposible mierda No hay nada Así que... Bu, hoy La huah es... La huah es que... Tampoco你們 No sé debajo Yo estaba todo así, todo feliz, bueno, puta ¿Dónde mierda? No sé, bueno, la verdad ahora sí que ando sube ¿Llegamos? Pero la verdad, bueno, pene Ah, pero pene pa' acá, pues bueno, ¿por qué pene pa' acá no se me ocurrió? La chucha, bueno, ya Cachen, pues bueno Uy, esa hueá está en el cabullo, mierda, bueno Ya Algo me huele a Algo me huele a Sí, coche tú Uy, qué chucha Uy, qué chucha Uy, qué hijo de puta, me quitaste la actividad Ok, ya tengo que ir fuera de la ropa Una guastea, buen chucha Ya, aquí en la estrategia aparece, ¿cuánto se sucede? Bien, 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 bien daño, hueón Cachucha 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 mario, ¿es usted? Cachucha mario Tenía la hora de disparar, men, hueón ¿Cómo me recargo? Necesito... Por favor No, no hay nada Ahí hay un misil Puta, hueón ¿Por qué ando justo ahora asfalto y misiles, hueón? Mierda Mierda, hueón El peor de los casos Está buena, parece Ya, vamos, vamos, vamos Quiero energía, hueón De cine Te gusta, cuchito madre Te gusta cómo te vuelve Vamos, mierda No, yo no me enojo, hueón Yo no me enojo cuando juego Solamente cuando me pasan esto Mierda, hueón Falta caleta, hueón Creo que voy a morir ¿Puede haber algo peor? ¿Dior? ¿Puede haber algo peor? ¿En serio? ¿En serio? Oh, hueón Oh, hueón La reje Ya Ahora sí, hueón Oh, qué chucha Le cero el forúnculo La hueá fea, cuchito El misil Lo voy a pasar rápido Puta hueón Ah, tiene misiles posturados Ah, pero aquí no Ah, perfecto No me puedo quejar Tengo misiles Debería ser capaz ya de vencerlo El problema es que... El problema es que... El problema es que... Bien, cuchito Vale, te maté Te maté No, me te maté Cuchito No, me asusté No, hueón No, hueón Eh, super misiles Al fin, hueón No, hueón Me asusté Al final pensé que iba a morir Super R R Más B R Más B ¿Cómo los cambio? A ver Chucha Me voy a... Ah, select Perfecto Ahí, aquí tengo los super misiles Ya, vamos rápido No era la idea ahora, por supuesto Yeah, hueón Voy a grabar, hueón Voy a grabar, voy a recargarme en el tubo la mierda Así que pauso Sí, pauso para recargarme a los hueones de al lado Un momento Y ahora sí Volviendo con energía llena Con algunos misiles Ya puedo estar tranquilo Así que continuamos con nuestra batalla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto hueón? Es como... La hueón La hueón que tengo que estar disparando Va hueón, va hueón Ah, tengo que matar a todas las hueones ¿Ahora sí? No ¿Faltó algo? Sí, porque usualmente eso está en rojo cuando falta algún héroe y hueón Ah no, mentira ¡Oh, hueón! ¿Qué me pasa con él? ¡Puta la hueón! ¿Sabes en qué? ¿Sabes? Voy a pausar y voy a reiniciar No, a lo mejor puede llegar La hueá es justa hueón, debería llegar Yo estaba feliz ¡Uy, un tanque hueón! ¡Hijo de puta hueón! Ya Aquí tengo que subir al tiro, obviamente Voy a subir al tiro Vamos a subir esa cosa Que era muy obvia Estaba ahí ¡Puta la hueón! A ver ¡Puta! ¿Qué onda hueón? ¡Ay, mierda! ¡No! A ver, ¿qué hay acá? No sé, porque intuí que había un save Algo a mí decía Ya, nos queda tres minutos hueón, así que Ah, vamos poniendo la causa, por favor ¡No! Bien ¡Sí! ¡Conchala! Esa pica el sonido porque cuando prendía se congelaron Uh Bien Otro vez La raja Pero ¿A quién se le ocurre hacer esa weón? ¿A quién se le ocurre disparar el suelo para crear al lado? A mí no más weón, a mí, a mí, a mí Solo a mí weón Bravo, bravo Bravo weón Bravo weón, bravo Hice un premio con chetumare Ah Voy a hacer dos partes al tiro weón, pichula O sea, igual voy a saludar y todo weón, obviamente Pero la voy a hacer seguido porque No sé qué disponibilidad tendré en la semana Así que Hay que estar atento Vamos a recargarlo acá Ya pues, dije, vamos Buah, tenemos más de 100 misiles, pues ¿Cómo no le vamos a volar la raja? Bueno, se va a tocar Ok, ahí sale papá Ahí está Ridley Ah, falta caleta para llegar a Ridley Así que yo Voy a seguir Super velocidad, vamos Bueno, dejaremos la guía hasta acá Y continuaremos en la siguiente parte de usarlo Nos vemos Y recuerden comentar y suscribirse Hasta luego